Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy traigo una combinación de dos cartas que puede ser absolutamente brutal contra nuestros oponentes. Es una combinación que aquí al canal ya habíamos traído hace mucho tiempo, porque el Arrasador Pidexiano, aunque es una carta que por fin sale en Magic Arena para estándar, ya estaba previamente en Magic Arena y era legal en histórico. Salió en un pequeño pack de cartas específicas de histórico y era factible jugarlo en histórico. Y ya trajimos un mazo con Arrasador Pidexiano y con cartas que sean de luchar, como la contraemboscada o el coletazo, cartas que hacen una función de que tu criatura lucha contra otra y como tu criatura recibe daño de la otra, el controlador de aquella criatura es el que sacrifica a los permanentes. Entonces, como digo, lo jugamos en histórico en su momento, pero ahora en histórico era un mazo bastante flojo. En estándar sí que hemos jugado ya el Arrasador Pidexiano en su día, aquí en el canal, con esta nueva colección de Pidexia todos eran uno, pero no lo habíamos jugado con verde. Habíamos jugado en la versión mono negra, agresiva, sin más historia, un mazo plano de ataque. Pero aquí la historia es distinta. Sí que es cierto que es un mazo que puede ser un poco agresivo, tanto por las cartas negras como por las verdes, pero sobre todo la gracia es que queremos hacer sacrificar todos los permanentes al rival haciendo luchar nuestro Arrasador Pidexiano contra otras cartas del rival, contra otras criaturas del rival. Lo demás, bueno, como siempre estoy haciendo estos días, como acaba de salir la nueva colección, lo que estoy haciendo es simplemente comentar en los deck decks las cartas que son nuevas, ¿no? Porque las llevamos y todo esto, y luego nos jugamos unas partidas. Y como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Ya, bueno, el Arrasador Pidexiano, una carta muy buena, que yo infravaloré quizás un poquito durante la salida de la colección, porque dije, va, es que esto ya está despasado, ya no es lo que era. Pero es cierto que contra mazos agresivos el metajuego está muy plagado de criaturas y esta carta es muy buena en ese tipo de casos, ¿no? Entonces, es una de las cartas nuevas que complementamos en este mazo. Pero este mazo tiene un coste, un problema, coste cuádruple negro, pero necesita el verde para los hechizos de luchar. Así que vamos a intentar ayudarnos de cartas que den mana de cualquier color, como es el caso de Borachatarra Corazado. Es una carta excepcional, que además puede acabar siendo un 3-3, que además exige a cartas de cementerios, así que nos va a ayudar mucho en esta tarea. De hecho, incluso podemos llegar a jugar el arrasador en el tercer turno gracias a ello. Por cierto, nos vamos a apoyar también en esta carta que también da mana de cualquier color, que ya existía. Luego tenemos cartas nuevas muy poderosas, como estáis viendo adelante. Glissa mata sol, lo mata todo, porque al tener daño al primero, hace el daño primero. Y como tiene toque mortal, lo mata todo. Ya le puedes poner un 20-20 delante que se lo come, ¿vale? Igualmente. Y luego además tiene habilidades muy buenas. Tres opciones que siempre te van a dar un poco de versatilidad y de ventaja de cartas. Y luego, por último, contaminador tumefarto, pues porque es una buena win condition. Ya no por el contador de veneno que pone por el tóxico 1, sino por el proliferar, que es relativamente aprovechable en este mazo. Por ejemplo, el de Borachatarra tiene contadores, sin ir más lejos. O la propia brasca, que también tiene contadores, que llamamos una copia de ella. Y que, bueno, por 5 de mana es una carta que entra muy pronto en partida. Y además pensad que llamamos muchos aceleradores de mana. O sea, la puedes jugar de cuarto turno perfectamente esta brasca. Y ojito, de cuarto turno. Luego, para complementar, un par de soldats. Bueno, no quiero comentar todas las cartas que ya conocéis, como he dicho en los vídeos de los días previos. Porque si ya las conocéis, llevamos meses y meses. Con esta llevamos un año jugando. Con esta llevamos 4 o 5 meses jugando. Son cartas que ya conocemos, que hemos visto en muchos mazos. Y que ya conocéis y que de abajo del vídeo tenéis el listado para verlas con más calma. Así que vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a por esas partidas. Y vamos a ver qué tal se nos dan. Golgari Obliterator. El mazo de arrasador pirexiano con verde. Tengo muchas ganas de probar este mazo porque es muy divertido. Y ojalá nos salga el combo de hacer luchar el pirexiano contra otra criatura del rival. Y ganemos de esa manera tan abusiva. La carta que llevamos, por cierto, a la cual llevamos 4 copias de luchar. Puede o buscarte una tierra básica, si es más importante. O hacer el hechizo de luchar. Así que, bueno, hace dos cosas bastante útiles en cualquier caso. Vamos a ver, como digo, el mazo tiene problemas de mana. O sea, cuesta cuádruple negro el pirexiano obliterator, el arrasador pirexiano. Y luego llevas verde. Y lo necesitas. Necesitas el mana verde pronto. A ver si no nos nota mucho en encontrar las partidas. Porque todavía estoy jugando, como veis, en el acceso anticipado. Y hay pocos jugadores. Y claro, tarda un poquito a veces en encontrar partidas. Lo bueno es que a veces te enfrenta a algún jugador conocido. Algún creador de contenido famoso. O algún pro que ha ganado un pro tour. No me ha ocurrido. La verdad es que en este acceso anticipado. Me están saliendo todo el rato jugadores que yo no conozco. O creadores de contenido que no conozco. Bueno, a veces te sale alguno, ¿no? Pero en general yo diría que pocos. Menos que en otras ocasiones. Como que están faltando los pros, ¿no? Pues eso, un Luis Scott Vargas, un Ray Duke. Gente de ese estilo. Que otras veces sí me han salido, ¿no? Y en esta ocasión no me he cruzado con pros famosos, buenos, ¿no? Conocidos. Sí me he cruzado con bastantes creadores de contenido que conocía. O bien por ser españoles. O bien por ser conocidos a nivel mundial. Pero jugamos contra Death Snow. No me suena a Death Snow. Podría ser Death Sea. Que sí que es conocido. Pero no creo que sea Death Sea. ¿Vale? Aceleración en el segundo turno. Jugada de tercer turno. Está bien. Aunque nos mate la criatura. Así que una mano que nos interesa. Nos vale esta mano. Vamos a salir con... Hombre, la Boseiju seguramente no la acabemos usando. Entonces, si el rival sale de montaña... Digo, no quiero perder vidas con los yermos de nuevo. Bueno, pero mira, sale justo azul blanco con un mazo que huele a veneno. ¡Ay! Qué rabia, ¿verdad? Es artefacto esto, ¿eh? Voy a... Voy a guardarme la Boseiju un turno más por si acaso. Porque esto rompe... Rompe artefactos, encantamientos y tierras básicas. Tierras no básicas, perdón. Así que podría servirnos para romper el Skrelf. Parece que nos enfrentamos a un mazo de cartas legendarias. Bueno, vamos con Sealded. A lo mejor no es lo contrarresta. Podría contrarrestarlo perfectamente. Por tanto, no sé si es mejor hacer Glissa. No. Es que no quiero que me contrareste el Sealded. Por eso, ¿vale? La Glissa sobrevive. Pues no voy a atacar tampoco. Prefiero quedarme bloqueando. Por cierto, podemos jugar esto por un solo maná. Esta Boseiju ahora mismo. Y esto solamente hace objetivo a otras criaturas. No a sí misma, ¿vale? No puede protegerse a sí mismo. Podríamos romperle el Skrelf ese. ¡Uh! Esto no me la esperaba a este turno. Y pone el token 3-3, ¿vale? Podríamos matarle el token 3-3. Yo creo que es mejor matarle ese Skrelf. Vamos a matárselo. Espero no arrepentirme de esta peculiar jugada. A ver, un 3-3 puede ser molesto, pero tampoco es que sea una locura. ¿Qué queréis? Arrasador Pyrexiano o Sealded. Yo creo que vamos a por el arrasador, ¿verdad? Bueno, vamos a atacar. Robaremos carta. Es muy buena esta carta. Robas carta, pierdes vida. No van a importar mucho las vidas, parece en esta partida tierra girada. Y vamos con el arrasador Pyrexiano que hemos venido a jugar. Como suelo decir. Hemos perdido muchas vidas a lo tonto. Puede que nos lo mate, nos lo suba a mano, porque como podéis ver lleva azul, blanco y negro. Es una esper de artefactos. Y no sé hasta... Es posible que no lleve nada de veneno, ¿vale? Que no lleve nada de tóxico. Que sí, lleva el Skrelf, pero no por el tóxico, sino porque protege a otras cartas, ¿no? Seguramente sea por ese motivo. Tiene pinta, después de ver este mal cátor. Pon un 3-3 cada vez que pone tres artefactos en mesa en un mismo turno, ¿eh? Vale, es un mazo de artefactos. Ya está clarísimo. Un turn, más uno, más uno a los artefactos y que además protege, ¿no? Siempre que se gira, roba, descarta un artefacto y hasta final de turno que te lo objetivo controlas se convierte en un artefacto azul. Vale, o sea, puede convertir en artefacto todo lo demás que tiene. Bien, yo diría que bloquear... No va a bloquear mucho este oponente. Así que vamos a seguir atacando. No tiene pinta de que vaya a bloquear mucho. No bloquea, efectivamente. Vamos a... No tiene nada de contadores, ¿no? Robamos, descartamos. Esta es bastante buena. Porque nos permite matar, por ejemplo... Nos permite matar casi cualquier cosa. Creo que... No voy a matar nada. Me ha quedado enderezado. Vamos a jugar este Sheol, de eso sí. Y haré el Destrizar en respuesta a algo. Tiene tres cartas en mano y es muy probable que tenga algún tipo de contrahechizo. Podemos matar con el Destrizar el 1-1 y el Denik, ¿vale? Son las dos cartas que... Esto por el vínculo vital que puede ser un poco... Que le ayude a aguantar al rival. Y esto porque puede liárnosla. Es al final del turno, ¿eh? Cuando se dispara su habilidad de poner un token 3-3. La cual me gustaría evitar esa habilidad, ¿no? Un buen robo este a Destrizar en este momento. Aunque, bueno, con la mesa que tenemos, el Sheldred, el Arrasador Pirexen, al cual no puede bloquear. Porque es que si lo bloquea, tiene que sacrificar permanente. Es igual al daño que recibe el Arrasador. Tiene pena que en esta primera partida nos ha salido el combo. O sea, nos ha salido el Arrasador, pero no el Hechizo de Luchar. Y nos mata a Sheldred, ¿vale? Nos damos carta. También ventaja de cartas que estamos obteniendo bastante ridícula. ¡Oh! Es Conjuro. ¡Oh, qué lástima! Supongo que... A ver, ¿qué hace? Vamos a luchar, ¿eh? Vale. Se lo vamos a matar en respuesta. Porque si no, si al convertirse en Artefacto, gana más 1, más 1 de Ungtus, ¿vale? Si lo dejamos hacer. Espero que el Rippa no se rinda. Vale, pega de 6, entonces. ¡Oh! Bajamos a 8. Cuidado, no me había dado cuenta. Pero ya ganamos ahora con este. Con esta carta. Bajamos a 8. Son pocas vidas, la verdad. Pero él tiene menos, tiene 6. Y tiene mana suficiente para hacer algo. Algo adicional. ¿Qué será? ¿Qué será? Espero que no tenga un Hechizo que por un Mana Azul suba a la mano criatura, ¿vale? Vamos a ello. ¡Pim! Yo creo que si le matamos un Bloqueador, mejor, ¿no? Sacrifica 3 permanentes. Bueno, primera partida lo hemos conseguido, chavales. Ya da igual el resto de partidas. Porque si ya en la primera partida hemos conseguido el efecto deseado de que mi criatura lucha contra la tuya y te hago sacrificar X permanentes. Sacrificaba 3, tampoco es tan grave, ¿vale? Tendríamos que haberlo hecho luchar contra una criatura de las suyas que pegaba 4 para hacerle sacrificar más permanentes. Pero creo que era mejor matar un Bloqueador y atacábamos con todo y ganábamos la partida. Así que, bueno, primera partida, objetivo cumplido, objetivo conseguido. Ya puedo estar, ya puedo morir en paz. Ya este vídeo ya está resuelto, ya está salvado. Porque a veces, claro, yo cuando hago estos vídeos de Epirexia, todos serán uno de la nueva colección. Lo hago pensando en que juguemos las nuevas cartas y que se vea cómo funcionan las nuevas cartas, ¿no? Entonces, yo qué sé, a veces te pones a grabar y no salen las nuevas cartas y no haces nada que sea de la nueva colección. Entonces, eso no me sirve, ¿no? Perfecto, este vídeo ya está salvado. No pensé que fuese a salir a la primera. Y, por cierto, el mazo del rival era una Esper, un Artifacts, un poquito random, ¿no? Este mazo no parecía demasiado bueno. Este mazo no es bueno, ¿vale? O sea, yo creo que meter verde para el hechizo de luchar es como rizar el rizo innecesariamente y que no merece la pena. No creo que es un mazo competitivo. Ahora bien, gracioso es y divertido es. En histórico, cuando lo jugamos ya en su momento, hace mucho tiempo, pues claro, las veces que salía el combo, bueno, el combo, te ríes. Pero es difícil que salga porque los rivales también juegan y o te van a matar el obliterador o te van a contraer hasta alguna de las piezas, o te lo van a subir a la mano. Los mazos buenos, competitivos, están muy preparados. Jugamos otra vez con The Asian Avenger. No es la primera vez que juego contra él en estos días y es porque hay pocos jugadores ahora mismo en el acceso anticipado. Esto es Mulligan, es Mulligan de libro. O sea, tenemos tres cartas verdes que son las de los turnos 2 y 3 y no tenemos verde. Y luego encima las cartas que tenemos ya son de costes muy altos. Y solo dos pantanas. Vale, esta mano es bastante mejor, nos la podemos quedar perfectamente y nos vamos a quitar un portavoz elemental de Janowar que es redundante. Tenemos suficientes tierras. Vale, el rival sale con azul-negro, muy posiblemente sea un mazo de Dimir de tóxico, de veneno. Tierra gira el segundo turno, de acuerdo. Y o bien empezamos con el de Borachatarra acorazado o bien empezamos con el portavoz elemental de Janowar. Creo que voy a empezar con el portavoz elemental de Janowar porque si el rival me mata algo, prefiero que me mate este primero. Además esta pega uno. O sea que es otra expert. Nos estamos encontrando muchas experts. Vale. Aquí tengo dos opciones. Creo que matar este híbrido a la vacío es una buena opción y puedo matarlo. Vamos a matárselo. Creo que es una buena opción. Y ahora podríamos atacar o podríamos jugar la glisa. Creo que glisa es mejor opción. Y jugar el de Borachatarra acorazado era otra opción, ¿no? O sea, atacar, jugamos esto y tendríamos doble aceleración para hacer brasca. El siguiente turno si lo vamos a tirar enderezada... ¡Oh! Ahogar el icor. Prolifera, con lo cual recupera la criatura. Es muy buena esta carta, lógicamente. Y la combinación que tiene nuestro oponente, pues más aún. Se la vamos a volver a matar, parece. Le voy a matar la criatura, ¿vale? O sea, no voy a convertir este hierro en un 3-3 para atacar. No voy a atacar con el portavoz. Me quedan dos de mana que son lo necesario para matar este híbrido a la vacío. Él ya sabe que me he quedado enderezado porque tengo una anticriatura. O sea, sabe que la criatura que juegue ahora va a morir. Pesadito, ¿no? Bueno, tenemos mana suficiente igualmente para jugar esta brasca y creo que es un buen comienzo. Tenemos que pagar un mana pirexiano, o sea, pagamos dos vidas. Con lo cual entra con dos contadores menos. Y robar y proliferar parece buena opción, ¿verdad? Pero no te rindas. Eso no se hace, ¿veis? Esto es una cosa que lo he dicho en vídeos previos, que en este acceso anticipado... Bueno, a ver, no podía hacer... Supongo que se ha rendido porque no tenía ya la opción de remontar esta brasca. Íbamos a robar carta, perdíamos una vida que me da un poquito igual. Sobre todo contra un mazo de veneno como es el suyo. Y proliferábamos. Es decir, poníamos contador sobre la propia brasca que iba a subir mucho y no iba a poder matar a esta brasca. Esta brasca iba a estar siempre molestando. El menos dos, que estaba leyéndolo bien porque no me acordaba exactamente del texto. La que otro objetivo se convierte en un artefacto que no hace nada, básicamente. Lo puede sacrificar para dar mana, pero pierde todas sus habilidades. Y luego el menos nueve es casi inalcanzable, ¿no? Ha hecho mal el rival, ¿vale? Seguramente está en directo nuestro oponente. Y de hecho lo podría mirar ahora, si está en directo o no está en directo. Voy a mirarlo. Porque como ya he comentado en los días previos, una cosa que nos han pedido en este acceso anticipado a todos los jugadores es que, dado que nos están dando la posibilidad de tener estas cuentas completas, con todas las cartas, etcétera, etcétera, al menos, pues sí, está en directo The Asian Avenger, así que no se ha portado muy bien rindiéndose antes de tiempo. Ha estado bastante feo. Está en directo, sí. Que juguemos las partidas completas, que dejemos que las partidas se desarrollen para que veamos las nuevas cartas, las nuevas experiencias, los espectadores disfrutéis, etcétera, etcétera. Así que, bueno, se ha enfadado, ha hecho la de me enfado y no respiro, y se ha ido y ya está jugando otra partida con otro jugador. Lord Kaiju, vamos a ver. Salimos nosotros, no tenemos... Es una mano lenta, aunque tenemos turno 2, 3, 4... No tenemos el acelerador de maná, ¿vale? Llevamos 8 aceleradores de coste 2. Y llevamos 8 aceleradores de coste 2, joder, para jugarlos, ¿no? Pero bueno, un anti-criaturas para el segundo turno... Un poco tempranero, la verdad. Seguramente no lo vayamos a jugar nunca en el segundo turno. Bueno, a ver si juego una criatura muy buena ahora del segundo turno, entonces sí. Al jugar Plaza de los Héroes huele a que sí que es un mazo de criaturas. Nos varía todo excepto que nos jugase una Thalia. Bueno, vamos a ver. Glissa es mejor, ¿eh? Juego que buena es, Glissa. Glissa es mejor. Vale, será un mazo posiblemente de legendarias. Todo criaturas legendarias. La pregunta es, ¿será de 5 colores? ¿O será de menos de 5 colores? Si es de 5 colores llevaría... Ah, pues no. Va a ser una... Sacrifice o algo por el estilo. No tendría que haber jugado a tierra. Es una pista que él no necesitaba conocer. A ver qué es lo que hace, qué es lo que tiene nuestro oponente. ¡Oh! Nadie lo vio venir. Nadie pudo esperar esa jugada. Tenemos dos arrasadores. Vamos con el primero. Si nos lo mata, pues nos lo mata, ¿vale? Es posible llevando negro... Pues ahí ganjo, cómo ha dolido. No me lo esperaban. Con un mana que tenía disponible, claro. Pero es que son legendarias. Tanto el Bran como Talia son legendarias. No me parece muy buena esta carta, la verdad. Como solamente se puede disparar una vez por turno, pues como que es un poquito escasa. Ya el Higgs ya sí que es un poquito más delicado. Bien, no ha tenido anticriaturas en el primer ataque. No creo que tenga anticriaturas en el... O sea, en esta primera ocasión no tiene anticriaturas. Así que contemos con que no tiene anticriaturas en esta. Si tiene anticriaturas y nos mata este segundo obliterador, bueno, arrasador en español, obliterator en inglés, estaríamos en apuros porque robaría tres cartas extras. Y uff, vale. Hemos tenido suerte y parece que no va a matar el segundo arrasador creciano. Ya pegamos de 10, ¿eh? Me siento valiente. Vamos a pegar de 10, ¿por qué? Porque se queda con 5 de vida. Y si quieres robar cartas con Higgs, como hay que pagar vidas, se muere solo. Y además, con este Shieldred, pagaría vidas adicionales al robar cartas. Así que al final... ¡Pum! 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 O sea, hemos ganado jugando las letras de coste 4 del mazo. Las más potentes, ¿no? Aquí ya baja a 3 de vida, doble arrasador, Sealdred. No es pentacolor, ¿vale? No es una de estas de Yoda, de Joda, que se llama en la carta esa, ¿vale? J-O-D-A-H, creo que es como se deletrea. No creo que nos vaya a hacer robar cartas. Sí, ya se suicida, ¿no? Es un suicidio realmente. De hecho, fíjate. A ver si nos da turno y hacemos la contraemboscada, ¿vale? Para que encima tenga que sacrificar permanentes, ya para reírnos definitivamente. Se queda con una de vida, ataca, va a robar, supongo. Ese es el plan. Ya vamos a bloquear a la mejor de las 3 criaturas. Aunque bueno, Thalio también es molesta realmente. Pagó vida para suicidarse. ¿Veis? Este rival se ha suicidado, pero ha jugado hasta el final. Y bueno, pues 3 partidas que hemos jugado con este mazo han dado buenas sensaciones. Más o menos siempre juego 3 partidas con todos los mazos, me ha gustado bastante. Y ya digo, no creo que sea tan competitivo como ha aparecido ahora. Aunque la verdad es que el toque verde, esa aceleración de mana que te permite jugar las cartas de coste 4 en el tercer turno, o la brasca en el cuarto turno, la hace bastante interesante. Y quizás hasta merezca la pena. No sé qué pensáis. Dejadlo debajo del vídeo en los comentarios. Nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!